Bueno, ahora vamos a pasar a Nueva York, un lugar que ha sido muy castigado por el COVID-19 y queremos saber las reacciones que se producen allí al inicio de la presidencia Joe Biden y sus planes para frenar la expansión del coronavirus. María Vargas Pión, te saludo, muy buenos días. Buenos días, Vanessa. Así es, pues nos encontramos en Times Square, uno de los lugares más visitados por los turistas y uno de los lugares que se ha visto prácticamente desolados desde que comenzó esta pandemia y esa es precisamente uno de los retos más importantes y más grandes que va a enfrentar el presidente electo Joe Biden es combatir el coronavirus y él va a comenzar su mandato con la lamentable cifra de más de 400 mil muertos por el COVID y más de 24 millones de contagios en todo el país. Pero sin embargo también hay otra preocupación que es la nueva cepa que ya se encuentra en por lo menos 20 estados del país según los centros para el control y prevención de enfermedades. Sin embargo, el presidente electo Joe Biden ya tiene un plan bien estipulado. A partir de hoy mismo el plan de él es pues que se haga obligatorio el uso de las mascarillas en los que son los edificios federales y también en viajes interestatales. Él ha dicho que eso será a partir de hoy. También el jefe de su gabinete ha dicho que Biden quiere contratar a por lo menos 100 mil rastreadores para darle seguimiento a las personas que tienen este contagio del coronavirus. Y mucho más importante, el plan de él es otorgar licencia por enfermedad paga a cualquier persona que se enferme por esta peligrosa enfermedad y que así se pueda quedar en su casa. También el jefe de su gabinete ha dicho que a partir del segundo día en la Casa Blanca Biden planea emitir varias órdenes ejecutivas, entre ellas quiere pues reabrir de una forma segura las escuelas, así como también empresas y planea implementar lo que se llama las pruebas de coronavirus rápida para así poder mitigar este contagio de coronavirus que como ya decimos tiene más de 24 millones de personas contagiadas en todo el país y que aquí en el estado de Nueva York ha cobrado ya la vida de más de 40 mil personas. Esa es la información que tenemos de regreso con ustedes al estudio. Gracias.